¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Magic Legends Y hoy antes de seguir nuestra aventura donde lo dejamos Que yo he seguido grabando automáticamente después de terminar el vídeo anterior Porque este juego es que me encanta Hoy tenemos un pequeño espectador, mirad A mi enano ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Qué guapo eres, coño! ¡Qué guapo eres! Hoy es que hace mucha calor, ¿vale? Donde vivimos hace mucha calor Está ya la primavera Yo estoy ya con la alergia, jodido Y el pobrecito como es prácticamente negro Pues le afecta mucho más el calor, ¿vale? Pero prefiero que sea de ese color antes de que sea blanco Que el color blanco quema más la piel, ¿vale? Es una piel más délica para el perro Pero bueno, él está ahí echado a gustito Y después ya nos iremos a dar una vueltecita por el parque Dicho esto Vamos ya directamente Hacia Lo que nos acontece, ¿vale? Porque no sé lo que viene ahora No sé lo que viene ahora Pero... ¡Eh! ¡Tú, hijo de puta! ¡Que se ha escapado! ¡Mirad este! ¡Mirad el bicharraco este, eh! Vale, voy a invocar a mis guardianes Vamos a ver Si yo soy el señor del inframundo Yo soy el señor del inframundo ¿Qué cojones venía aquí a tocarme las narices? Venga, invocamos aquí A la bestia A la bestia parda Y mirad que se va solo, mira Se va solo para allá, ¿eh? El solo, mira Venga, vamos, venga Seguimos, venga, seguimos De va Quillo, no te pares a comer Ahí anda No te pares a comer maíz Vamos, venga Me dejan solo, ¿eh? Me dejan solo los cabrones estos Mira Me ignoran Los enemigos me ignoran No valgo nada para ellos Soy un chiste para ellos Hostia, que han dejado cositas, ¿eh? Vaya hostia Ha pegado en nota este, ¿eh? El lagarto este pega una hostia como pane Para acá, venga Para aquí, para aquí Esto Hostia, cuántos muertos hay aquí, ¿eh? A ver, lagartito ¿Vienes o no? Que eres muy lento, tío O lo que seas Lagarto O lo que seas Eres muy lento Mira, aquí ya Venga, entramos aquí Viajar A La venganza de De los cabal Creo que es Sí, fíjate Vale, bueno, sí Pues nada Pues viajamos Me da mucho coraje Porque ahora La criatura que yo he invocado O las criaturas que yo he invocado Me desaparecerán No aparecerán Donde estoy yo seguramente Y tendré que gastar Más mana para invocarla ¿Vale? Podría haberme ahorrado El malgastar esa carta No sabía que me iba a teletransportar Mira, a ver No tengo criaturas Bueno, los esqueletos Puedo invocarlos Los arqueros Esto puedo ver Hay algunos momentos De lagazo, eh Pero no pasa nada ¿Vale? ¡Eh! Quieto, quieto, quieto La gota va ¡Toma! Aquí están Vale, ya puedo invocar A otras criaturas Invocamos Venga Ahí Pon, 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 pon Venga No huyas Ven El nigromante Es que es una pasada Bueno, el nigromante Porque es que lo estoy Lleva Yo lo mismo Pruebo Otras clases Y me gustan más ¿Vale? La villa De las siete hermanas ¿Vale? Después pruebo Otro personaje Otro mana Y me gusta más ¿Vale? Pero de momento Este me encanta He hecho He hecho El tutorial Del mago De la mente ¿Vale? Es del maná azul Un segundo Voy a invocar Este aquí A ver Invocamos esqueleto Venga Ahí va Más criaturas Para mí Invocamos A este Más criaturitas Para mí Y venga Quiero más Quiero más poder Más poder Venga Vale Vale Puedo invocar A otro De este Mirad Vale Voy a invocar Aquí esto Venga Toma ya Ja 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 Venga Toma Venga Apisonado Venga A ver Esto lo invocamos También Hostia Este es duro Este es duro El tío este Ahora Vale Esto lo que hace Es curar A mis tropas Hostia Este va a morir Ya eh Va Ha muerto ya Me cago en la leche Puta Vale Bueno Invocamos a este Invocamos a esto Venga Ahí va No importa Porque tengo aquí Mucho para darle Vale Esto por aquí Invocamos a Al chupador Al lengua floja Invocamos al lengua floja Y ya tengo Criaturas Para dar Para dar Y regalar Y de todo Vale Hostia Vaya lagazo Pega esto Eh 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 Quieto Para Venga Pero podéis Atacar Eh Podéis Atacar Muchachos Muchachos Quedáis parados A ver Esto por aquí A ver Me han dejado algo por aquí Nada Nada de loot No hay nada de loot Por aquí Venga No pasa nada Venga Por aquí El juego Vale El juego está pegando Lagazos Por falta De optimización Eh Porque Yo he estado En mazmorras Con más enemigos Cuatro o cinco veces Más el número de enemigos De los que hay aquí Y no Y no se me ha laggeado Eh O sea que esto es Cosa del juego Oh Goblin rush Otro hechizo Eh Otro hechizo Ostia 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 Espérate Espérate Potoma 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 Vaya Ostia La ha pegado Eh Vamos a Dejar que se Que se normalice La velocidad Vale Que va Que me cure Las criaturas Fuera de aquí Hombre A ver Venga Otro más Venga Otro guerrero más Otros esqueletos más Venga Más criaturas Más madera Venga Más madera No huyas cabrón Mira Que se va la loca Ven para acá loca Ven Y donde va Donde va Vale Ya tenemos para invocar otro ¿No? Vale Ya tenemos dos lagartos ¿Vale? Dos lagarticos Perfecto Venga Ahí va Perfecto Ahí Estoy reventando Jetes Venga Otra criatura más Vale Vale Esto A ver Ahí va Venga No se me acerca Nadie No se me acerca Nadie Vamos a invocar A otro lagarto De estos grandes No se me acerca Nadie Tengo un puto Ejército De criaturas Mira Y ahora puedo invocar A otro A ver Mira Ya tengo a dos Dio Que me están matando A este Coño Vale Yo voy a usar La onda vital La onda vital Toma Toma Onda vital Venga Madre mía Mira Mira A la derecha A la derecha En todos los guardianes Que tengo Todas las invocaciones Que tengo A la derecha He reventado A ver ¿Puedo invocar a otro? ¿Puedo invocar a otro? Sí Puedo invocar a otro Mira Ya tengo a dos Guardianes De estos Es que me encanta Me encanta Este personaje Me encanta Ey ey Que vienen Paz Capotoma Aquí tiene Jabalí Venga Aquí tiene Los jabalí Hipotoma Venga El Collegator Este es el Collegator Te pega Collejas Hasta en el cielo De la boca A ver ¿Qué más puedo invocar Por aquí? Vale Más esqueletos Mira Aquí aparecen otra vez O sea Respanean Puedo invocar a otra Criatura de esta Bien Me viene bien Porque así Level 11 Perfecto Me viene bien Porque Puedo Mira Aparecen otra vez Y así puedo Eh Lootear más ¿Vale? Tener más objetos Ya lo he reventado Es que Es que no me duran nada No me duran nada A ver Le curo vida Ahí va Le curo vidita A estos Toma Aquí tiene Mi demonio Vale Vamos a seguir Para adelante ¿Vale? Aunque aquí puedo Lootear mucho Aquí puedo sacar De todo ¿Vale? Porque no paran De aparecer los cabrones ¿Eh? Mirad No paran de respanear ¿Eh? Ya más criatura Por aquí Venga Joder Pero dejadme salir De aquí Vale Invocamos a otra Criatura de esta Cuatro Venga Ahí va Curamos Otro esqueleto Guardián Vale Voy a salir ya de aquí Voy a salir de aquí Porque Pues es que al final Me van a matar Al final me van a matar Porque Yo creo que cada vez Salen más ¿Eh? Vale Invocamos a otro Y seguimos La flechita ¿Vale? Todo esto Son respawn De enemigos Creo Ve al cementerio Vale Al cementerio Quieto para Quieto para Venga Espera Me voy de aquí Me voy de aquí Porque me van A linchar Cura a mis criaturas Ven para acá Venga Anda Ven Chulo Ven Quiere dejar de moverte Para que te pueda matar A este me lo matan A este me lo matan Se ha quedado ya atascado Bueno Invocamos 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 Aquí Toma Todos muertos Venga Todos muertos Toma por culo Todos Venga Y yo voy a coger Mi recompensa Y seguimos para adelante ¿Vale? No conviene entretenerse Mucho aquí Porque lo que nos interesa Ahora mismo es Terminar la mazmorra ¿Vale? Terminamos la mazmorra Y una vez que la hayamos terminado Ya podemos farmearla Todas las veces que queramos ¿Vale? Otra por aquí Esto habrá que romperlo Digo yo O algo ¿No? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vaya cala en brazo me ha pegado! ¡Venga! Toma Aquí tenéis a Bali Venga Vámonos de aquí Rápido ¿Han soltado por aquí algo? No Venga Aquí Se hagan daño por todos lados Invocamos Me estoy quedando sin criaturas ¿Vale? Venga Vámonos Vámonos de aquí chicos Venga Vámonos 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 Busca Supervivientes En la Torre En el Square ¿No? Vale Matar a los Defeat ¡Hostia! ¡La gaso! ¡La gaso! ¡La gaso! Ya se ha terminado la gaso Es inmune ¿Eh? Ahora 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 puedo hacerle daño Venga Eliminado Venga Tú Lo comía Ven para acá Lo comía Tengo que ir para arriba ¿No? Voy a coger esto Me gustaría que el loot Se cogiese automáticamente ¿Vale? Porque hay oro Y hay artefactos Y demás Que si no se pasa por encima No se cogen ¿Vale? Y eso no me gusta Para nada Tienen Bueno Me gustaría que se arreglase esto O si te dejas algo Que sí Que sí Que vas a morir ¿Qué me ha dicho? Pitiful ¿Qué me ha dicho? Pitiful a mí Te vas a cagar Perra Pitiful tú A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está la criatura? Coño Aquí no Venga Uh Curamos criatura Invocamos Venga Onda vital Onda vital Kamehameha Venga Esto Revienta Que da gusto Revienta Que da gusto Lo pasa que es un poquito difícil de manejar ¿Vale? Es un poquito difícil de manejar Porque Se maneja dándole vueltas al ratón Y muchas veces Te pasas de De vuelta ¿Vale? Venga A reventar Aquí Venga A reventar Tú Ven para acá A ver La loco mía Ven Lo comía Ven Vale Fuera Me quedan 17% ¿No? No 27 27% ¿No hay más enemigos? Ah Y aquí Coño Vale Invocamos 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 Y Aquí están Todas mis criaturas Venga Invocamos Madre mía Vale Curamos A mis criaturas Os voy a cagar ahora Con el Coyejator Os voy a cagar Con el Coyejator Coyejator Venga Toma Coyejator Madre mía Es que se los carga de golpe El Coyejator Se los carga de golpe Invocamos Aquí hay una Que está dando por culo Pero que sale corriendo la perra Ahí Coge Bien Ahí va Coño Vale Invocamos Bien 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 Esto lo soltamos ya Que es para el arquero Es un buffo para el arquero Creo Como todavía están en inglés Las cartas No sé Qué significan Pero bueno Ya más o menos Me voy haciendo la idea ¿Vale? Esto que coño es Ah Ya he sido que eran Invocamos 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 Venga Mirad La de criaturas que tengo Es una bestialidad Es una bestialidad Me encanta Me encanta este juego Coño Va para aquí Venga Lagazo Que hago en su puta madre Con el lagazo Y me ralentiza todo ¿Eh? Me ralentiza hasta la cámara El puto Lagazo este No toma Ahí tenéis Para que comáis Y almorcéis Cuatro Venga Muy bien Venga Muy bien Espera Espera Aquí se ha visto daño Aquí se ha visto daño Ahí se por aquí Hay algo de luz Hostia 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 Toma Jabalí Venga Toma Jabalí Toma Demonio Coño Aquí bien Más cositas Para coger Hostia Es que no paran de venir ¿Eh? Que no paran de venir Aquí te puedes sacar de luz Una barbaridad Vale Ya está Venga Vámonos Vámonos Entra En el estado De campache Vamos por aquí Venga Invocamos a otro Venga Venga Ahí 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 A reventarlo Venga A reventarlo A reventarlo Ahora que ha caído al suelo Ahora que ha caído al suelo Venga Invocamos Ahí va Curamos Me están reventando las criaturas que da gusto ¿Eh? Porque son de nivel muy bajo Curamos Venga 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 Que podemos Venga Que podemos Venga Venga Otra criatura más por aquí Muy bien Muy bien Ejército Muy bien No parando a aparecer Es una molestia Porque te van matando Poquito a poquito A las criaturas ¿Vale? Pero bueno Venga Vamos por aquí Si es por aquí Vale Hay que tener cuidado ¿Eh? Porque lo mismo me puedo hasta quemar Y todo Vamos a romper Esto primero Coño Venga A matar Ey Esto 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 Amuletito No amuleto Me ha tocado Un amuleto o algo Un anillo Vale Bien Perfecto Invocamos 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 Ahí va Ahí va Que no me falten Criaturas Vale Que siempre sobren Criaturas Muy bien Vale Tengo que ir para allá Venga Vamos Venga Vamos Las mamorras Son largas ¿Eh? Y están muy bien Que sean largas Están muy bien Y encima Son entretenidas Para nada Se me hacen pesadas ¿Vale? Estoy deseando Avanzar Y avanzar Y avanzar Nunca me desanimo O sea No es No son pesadas Las mamorras Aquí ¿Vale? No son nada pesadas Me encanta Este juego Es una gozada Es una gozada Vamos Entrando a la arena Me va a joder Porque ahora Entrando a la arena Seguramente Me Me desaparecerán Las criaturas ¿Vale? Espero que no Pero seguramente Si Vale Voy a invocar Por aquí A estos Por si acaso Quillo Tú asquerosa Vale Se me está Lagueando Se me está Lagueando Todo No pasa nada Venga Ahí va Occiones Esto me está Quitando vida Esto para acá Bien Invocamos 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 esto Por aquí Criaturitas Venga Curas Esta se está curando La tía esta ¿No? Vamos a usar El Kamehameha Vamos a usar El Kamehameha Mirad 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 El daño Que hago Que no se me acaba ¿Vale? Que no se me acaba Mirad Y es que Conforme voy matando Conforme voy matando Se van transformando Creo Si Se van transformando Se van transformando En zombies O en guerreros grandes ¿Vale? Joder Lagazo La he destruido ¿Eh? La he reventado Normal Si es que Es que el nigromante Es una pasada El nigromante Es una pasada Voy a bajarle ahora Bueno Voy a aprovechar ahora ¿Vale? Para bajar los gráficos Y demás Porque Al mínimo ¿Vale? Al mínimo Todo Porque así Yo creo que Que me será mejor ¿Vale? O sea Me he estado dando cuenta De que cuando Se me estaba Lagueando el juego También se me Lagueaba la cámara ¿Vale? Entonces El vídeo de hoy Va a quedar un poquito Pero bueno A ver Tampoco Vamos a esperar Gran cosa De mi pedazo De ordenador De la NASA De la NASA De los chinos Vamos Aquí está Mi cofre Mi cofrecito A ver Que me han dado Que me van a dar Que me van a dar Espero que me den Cartas nuevas ¿Vale? Reino de la meditación ¿No? M Vale Vale Se ve un pelín Más feo El juego Pero no pasa nada Vale No pasa nada Hablamos con este Ah Ahí estás Y solo Mucho como Y ahora A ver Tengo que ir para acá ¿No? Leer el libro Mística Es un estudio místico Vale Esto Habilita Bueno Desbloquea Nuevo Nuevas clases Nuevos hechizos Nuevas criaturas Bueno Páginas ¿Vale? Bien Muy bien Hablamos otra vez Con este Vale Ahora otra vez Por aquí Vamos Warchok A ver Esto que me da Craftea Nuevos equipamientos Artefactos Desbloquea Incrementa Relíquias Bueno Fragmentos Y crea Fragmentos De reliquias Vale Está muy bien El hecho De que hayan puesto Aquí Una zona Individual Para los jugadores Donde se pueda Craftear Donde se pueda Crear Y demás O sea Está muy bien Vale Que no sea Todo En comunidad Porque hay veces Que las zonas De crafteo Cuando se hacen En comunidad Se llena De muchas personas Se laguea El juego Hay problemas Hay veces Hay veces Hay veces En que las máquinas Yo me he encontrado Algún caso En el que las máquinas Cuando la está usando Un jugador No puede usar otro Eso En MMO No suele pasar Pero quien sabe Así que no lo sé Vale Pues bueno Pues aquí va a quedar El capítulo de hoy Vale Pero antes Antes Voy a ver Nueva región desbloqueada Muy bien Mapa de la eternidad Guía A ver Champion Visage No me deja Reclamarla Vale No me deja Reclamarla No me dejan Reclamar Las recompensas Estas Vale Pero tengo que mirar A ver Que cositas más A ver Equipamiento Mirad La de equipamiento Que tengo Vale Bueno Esto ya lo miraré Más adelante Vale Porque como Tengo tantas cosas Encima Mira que he cogido Un montón De armaduras Vale Un montonazo De armaduras Mirad Anillos Vale Tenía tres He cogido dos más Artefactos Solo tengo uno Clases Solo tengo dos Desbloqueadas La próxima Que desbloquearé Será La La de fuego Vale Que se me quedó ahí Trights Deck Vale Librería Store Aquí tengo yo Recompensas Que tengo que coger Vale Aquí Reclamar Bien Reclamar Vale Tiempo fuera Este no lo puedo reclamar todavía A ver esto Contiene Vale 12.000 De No 12.500 De Ether Sin refinar Muy bien Desblocado Ítems Packs Pues nada Pues Ya lo tengo desbloqueado Todo Un segundo Pero antes que nada Vale Voy a mirar La librería A ver si tengo cartas Mira Esta los goblin Vale Encantamiento Por 30 segundos Crea un goble Va Aura de salvación Esta es nueva Vale Vamos a ver Que más cartas Tenemos nuevas A ver De momento A ver Manto de cenizas O túnica de ceniza No De ceniza Digo De semillas Coño Y ya no tengo Más cartas Vale Tengo 5 Criaturas Para invocar 1 2 3 4 Y 5 Es que los puntos Joder Es que los puntos Me joden bastante Porque hay cartas Que no cuestan Punto Y otras Que si cuestan Punto No se A que es debido Esto Vale No se A que es debido Quizás sea La mitad De esto Vale No se Este me costaba A mi 4 puntos Y aquí pone 8 No se si es la mitad No lo se Vale No lo se Pero Todo tiene pinta Que si Vale Aunque no me salen Las cuentas No me salen Las cuentas Porque si es la mitad De cada uno No me salen Las cuentas Vale A ver Este Mira A ver No O sea No me No me sale Aquí los puntos Vale Es una putada Porque si Si resulta De que los hechizos Y los encantamientos No te suman puntos Pero las criaturas Si Entonces El nigromante Está bastante Capado En el sentido De que Una persona Que se dedique A lanzar hechizos Y solo hechizos Y encantamientos Puede poner Toda su Su baraja De hechizos Y encantamientos Vale Pero yo Sin embargo Si quiero poner Toda una baraja De criaturas No las puedo poner Vale También es lógico Porque los hechizos Se lanzan Y ya está Las criaturas Permanecen En el escenario Vale Son Son NPCs Que te ayudan Permanecen Durante más tiempo Pero Ostias Es curioso Esto tengo que mirarlo Yo muy a fondo Vale Para ver Como crearme La baraja Perfecta Perfecta Para mi Vale Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!